hola amigos de youtube estamos acá con un nuevo vídeo para el canal la verdad estoy muy triste por la noticia que se nos ha dado a conocer y un poco enojado referente de que esta noticia esperaba que ayer saliera junto al mantenimiento por lo menos la de los dispositivos móviles esperaba que ayer saliera no ahora porque justamente ahora había subido un vídeo yo haciendo referencia a lo que podía pasar y a lo que se ha confirmado justamente hace lo que sería unos minutos de verdad que cuando leí el comunicado sentí como una presión en el pecho porque yo me moría de ganas de probar el fútbol 2022 mobile me moría por probarlo por ya jugarlo porque el pes 2021 mobile me ha aburrido muchísimo eventos repetitivos lo mismo de siempre y no cambia ustedes son conscientes de que actualmente pues yo nada más entro a jugar los match day para recoger monedas de my club y ahorrarlas pero y es que lo que se ha dado a conocer justamente el día de hoy es para ponerse serio que harían ustedes si les digo de que el fútbol 2022 mobile va a salir dentro de cuatro meses aproximadamente me creerían que harían ustedes quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo verdad que no me creería pero les estoy diciendo la verdad justamente con a mí ha dicho que el juego se pospone y tienen planeado lanzarlo hasta la primavera de 2022 y cuando es la primavera de 2022 muchos se preguntarán es el 21 de marzo de 2022 en ese momento se sintió el verdadero terror así que si con a mí no vuelve a posponer la fecha podríamos tener el fútbol 2022 mobile lanzamiento hasta finales de marzo o hasta en abril de 2022 es muy crazy lo que estoy diciendo pero justamente en el comunicado se nos ha informado esto a ver le damos un poquito de todo esto aplazamiento de la actualización hay fútbol 2022 ios android anunciamos el aplazamiento de la actualización de fútbol 2022 para dispositivos móviles desde el otoño de 2021 hasta la primavera de 2022 todo el equipo estaba trabajando duro para lanzar la actualización este otoño pero después de pensarlo mucho llegamos a la conclusión de que lo que haríamos necesitaba más tiempo para ofrecer la calidad de que todos los usuarios se merecen por lo tanto hemos decidido posponer la actualización y trabajar en las mejoras del juego si se ven de que agregó un poquito de palabras y esto en el texto es para darle un poco de sentido porque a la hora de traducirlo del inglés al español le queda un poquito trusky la la información y a veces no se entiende ok debido a esto también estamos atrasando el anuncio de los jugadores que están incluidos en fútbol 2021 pero no en el fútbol 2022 en el momento de lanzamiento se acuerdan no que les había hecho la referencia de esto de que con a mí era muy extraño de que no nos anunciara lo que sería en los jugadores que no continuaban no en hay fútbol 2022 dp 2021 hay fútbol 2022 era muy extraño y bueno aquí se nos comprueba porque era no hay planes de realizar cambios en la información publicada en la sección transferencia y activos y otros datos del juego por último estamos debatiendo internamente acerca de los puntos de fútbol vale esos son los y fútbol point que están planeados a caducar antes de la actualización de fútbol 2022 entre en funcionamiento nuestra intención es encontrar una manera de permitir que estos puntos permanezcan disponibles para que los uses en y fútbol 2022 después de la actualización será un anuncio sobre este tema en el juego lo antes posible así que estaba atentos básicamente ellos como van a posponer por cuatro meses aproximadamente lo que sería la salida del fútbol 2022 para dispositivos móviles lo que quieren hacer es de que darle más fecha de caducidad a lo que serían esos y fútbol point es decir para que no venzan y para que nosotros lo llevemos hasta el fútbol 2022 porque ellos son conscientes de que muchos de los usuarios por ejemplo yo estamos ahorrando y fútbol point para llevarlos a la actualización y gastarlos allá en contratos o en otras cosas nos disculpamos sinceramente con todos los que estaban esperando esta actualización por favor comprenda que hemos tomado esta decisión para asegurarnos de que su experiencia con y fútbol 2022 para dispositivos móviles sea la mejor posible con este fin todos estamos completamente comprometidos a trabajar tanto en la versión móvil como la de consolas para mejorar la experiencia de juego para todos prometemos que esta espera valdrá la pena así que continúe brindándonos su amable apoyo para el fútbol de 2021 y fútbol 2022 porque mencionan vez 2021 aquí al final se los comento ellos no sólo han atrasado lo que sería lanzamiento de fútbol 2022 mobile no 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 sino que se han visto la obligación de atrasar la actualización de consolas y pc del 11 de noviembre es decir no habrá actualización el 11 de noviembre y se acuerdan no para los que han visto del vídeo anterior que extraño de que le hayan vuelto a poner los servidores online que le hayan vuelto a poner señal al 2021 season at day muy extraño no con los max de hitores es porque ellos van a volver a utilizar el p 2021 para que los usuarios no estén sin jugar al p según ellos gente lo que ha pasado hoy es completamente grande o sea se atrasó la actualización del 11 de noviembre la grande te pospone y no sólo eso sino que eso también conlleva a la cancelación del premium pack se acuerdan no ese paquete donde te venían monedas de my club donde te venían jugadores destacados de los embajadores que valía como 30 y algo cierto 40 y algo no me acuerdo cuánto valía eso la cosa es que se va a devolver todo ese dinero a las personas que habían comprado ya eso y que obviamente pues se atrasa la actualización del 11 de noviembre y para pc y consolas no hay actualización del 11 de noviembre no hay una fecha en la cual van a posponer hasta cuando va a salir la nueva fecha de actualización de esa fecha que estaba prevista gente si les estoy diciendo de que lo que ha pasado hoy es completamente de locos y no sólo eso sino que lo que ha pasado justamente ahora nos confirma de que la actualización de pc y consolas junto a la de mobile estaban programadas para el 11 de noviembre ambas ese día algo cambió dentro del 8 algo se quebró así que por favor necesito que todos ustedes como usuarios me comenten en la cajita de los comentarios qué opinan acerca de todo esto que siente al escuchar esta información yo soy sincero y me siento destrozado porque yo era una de las personas de que se moría por probar lo que sería el fútbol 2022 para dispositivos móviles porque el 2021 2021 me tiene aburridísimo el mismo de eventos repetitivos ya me cansé la verdad y estoy triste así que chicos pues plenamente abierto se dice de que se pospone el fútbol 2022 hasta el próximo año bueno en el mobile ya tiene el lanzamiento y recuerden que si ustedes buscan en google cuando comienza la primavera de 2022 les va a salir que comienza el 21 de marzo del 2022 es decir falta muchísimo para lanzamiento en dispositivos móviles y en consolas y pc aún no saben su fecha de lanzamiento supongo que puede ser antes puede ser antes de la primavera puede ser en enero hasta en diciembre quizás para ellos pero actualmente está muy seria la cosa y mucha gente ya tenía pensado lo que iba a pasar justamente el día de hoy porque era muy extraño de que le hayan puesto otra vez los servidores al 2021 seasonal day cuando ya tenía que haber terminado es muy triste pero bueno recuerden que de todas las personas que habían comprado lo del premium pack del fútbol 2022 y que les iba a llegar el 11 de noviembre con la actualización se les va a devolver todo el dinero y se ha cancelado ese esa compra de paquete actualmente porque al no tener fecha al tener un montón de errores del juego pues mejor han dicho miren vamos a regresar todo esto y hasta que el juego esté ya ya pulido si es que lo logramos se va a volver a poner en marcha todo esto hay algo que me alegra por el momento de en todo lo triste porque esto es muy triste la verdad una una saga que estaba esperando con mucho amor con mucha paciencia es que no han dicho miren vamos a dejar esto olvidado y vamos a centrarnos de nuevo en el pez no sino que ellos han dicho denos tiempo porque vamos a sacar eso adelante eso es lo único bueno en todo lo malo que haya actualmente y bueno chicos pues creo que esto es todo por mi parte no se les olvide regalarme su pulgar arriba porque de verdad me siento muy triste dejen su like suscribanse activa la campanita para estar no perderse la información de que se está dando mañana tenía joder el viernes justamente mañana tenía otro otro vídeo otro anuncio sobre otro juego que ya se saben no mañana vamos a hablar acerca de esto pero primero estamos con esta mala noticia gravísima noticia para los usuarios pues mobile de pc y consolas de fútbol pues dejen su like suscríbanse activa la campanita para no perderse la información y que actualmente ahorita ya que tú estás viendo este vídeo posiblemente estoy en facebook transmitiendo completamente en vivo jugando los match day del pez 2021 mobile no lo voy a hacer ahora en youtube tenía planeado hacer aquí el directo pero no lo voy a hacer porque pues estoy subiendo este vídeo y por toda esta información o sea me ha jodido completamente esto porque se los digo se los recalcó esta información tenía que haber salido ayer y ha salido justamente hoy que si yo hoy iba a salir pero es la espera vaya y pues nada quiero agradecerles a todos por su apoyo yo me despido y chao no lo voy a hacer